Llega la primera feria pop-up aquí a Segovia, en la calle Juan Bravo. Las últimas marcas con descontos de hasta el 90%. Nosotros vamos a entrar a ver si podemos comprar algo. Llega la primera feria pop-up aquí a Segovia y estamos con una de las encargadas, con una de las dependientes que nos va a estar atendiendo durante todos estos días aquí. Andrea, gracias por darnos la bienvenida, por estar aquí con nosotros. Encantada, buenos días. ¿Qué podemos encontrar en esta primera feria pop-up que llega aquí a Segovia? Bueno, lo principal es de todas las primeras marcas, que conlleva un gran descuento, hasta un 90%. Y bueno, son tres plantas, tanto para gente joven, mujeres, hombres, lo tenéis de todas las tallas. ¿Qué marcas podemos encontrar? Bueno, pues sí, como podéis ver, Calvin Klein, Dominique Figer, Element, DC también, Dolce Havana, Toast y Prada, ¿no? Además, hemos estado dando una vuelta y podemos encontrar desde ropa, calzado, también gafas de sol, podemos encontrar prácticamente de todo lo necesario para la moda. Exactamente, podéis encontrar de todo aquí en la feria pop-up. En la feria. Exactamente. Nos comentabas, hasta un 90%, ¿cuál es el principal objetivo de este tipo de eventos? Bueno, que llegue a todo el mundo, ¿vale? Gente que quiere comprar una marca, pues que se pueda permitir. Comentamos, primera vez que estáis aquí en Segovia, ¿por qué habéis tardado tanto en llegar aquí hasta Segovia? Bueno, en principio porque nos dedicamos a viajando y ahora nos ha invitado a esta gran ciudad y nos ha abierto las puertas y esperemos que podamos volver. Que ojalá repitáis, Andrea, muchísimas gracias. Vamos a seguir echando un ojo y a ver si conseguimos comprar algo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!